Ya tenemos fecha para la próxima fiesta del cine en España y prepárate, porque podrás ver a precio reducido los primeros grandes estrenos de otoño. Ya tenemos fecha para la próxima fiesta del cine en España y prepárate, porque podrás ver a precio reducido los primeros grandes estrenos de otoño. Puesta en marcha hace ya varias temporadas, este evento busca servir de incentivo a los espectadores para ir a disfrutar al cine de algunos de los últimos estrenos a un precio reducido, de prácticamente la mitad del coste de entrada habitual. Así, durante tres días, del 2 al 5 de octubre, los usuarios pueden pagar 3,5 euros y disfrutar de cualquier película disponible en cartelera. Justo el viernes de antes, por ejemplo, llegará una de mis grandes esperanzas dentro del género de ciencia ficción, The Creator, del director de Rogue One, una historia de Star Wars. Pero quien le apetezca algo más de pura acción también tendrá disponible los Mercen 4 Rios o Show X, para el aficionado al terror. Por supuesto, otras películas estrenadas estos días como The Eagle Eyes are 3, si sobreviven hasta entonces, también podrán disfrutarse en las salas de cine. Las entradas para la fiesta del cine se podrán adquirir a partir del 27 de septiembre tanto en las plataformas habituales de venta por internet, como en la taquilla de los cines y los cajeros situados en los halls de los cines participantes. Podéis encontrar más información desde el sitio web de la fiesta del cine. En 3D Juegos uno de los fracasos más injustos del año en taquilla podrá verse muy pronto por SKY EGA Showtime. Dungeons & Dragons, Honor entre ladrones fecha su estreno. En 3D Juegos desmontamos la mayor leyenda urbana que rodea a Predator y que la vincula a Rocky.